hola hola bienvenidos o bienvenidas nuevamente a mi canal yo soy claudia para los que no me conocen y bienvenidos a un nuevo vídeo de limpia con claud segunda semana y vamos o sea yo voy a estar limpiando una parte de mi cuarto de mi habitación hoy toca como ya habrán podido hablar del título de este vídeo a mi tocador la semana pasada estuvimos limpiando mi closet pero esta vez vamos a pasar al tocador y espero que este vídeo no salga tan largo como el anterior porque no quiero estar pasando todo el día aquí y ya son las 7 de la tarde de la noche no sé cómo le dicen tarde o noche y espero poder limpiar todo en un par de horas sí bueno ahora sí con full energía vamos a expresar pues esta es la situación de mi tocador y hace se ve súper desordenado es que grabé un vídeo así que deje todo todo desordenado y además hoy me maquillé así que aquí está el rinconcito donde me maquillé pero sí lo admito está muy muy desordenado pero vamos a limpiar porque necesita ser limpio y ser blanco y todo limpiecito eso de limpiar mi tocador lo hago con más frecuencia como que una vez al mes o cada dos meses depende si estoy con muchas cosas que hacer y no tengo tiempo pero ahora que tengo un montón de tiempo si lo puedo hacer y estaba esperando grabar este vídeo para hacerlo juntos no sé si les gustan estos tipos de vídeos de orden de limpieza a mí la verdad que me encantan a mí me gusta limpiar me gusta trapear y además me gusta ver cómo se pasa de el desorden total a limpieza total voy a tener la misma organización que hice por mi closet o sea voy a sacar todo en mi tocador y voy a poner todo no lo voy a botar al piso si no tengo eso para recoger todo el maquillaje y nos vamos a dividir por partes del rostro y luego pasó a limpiar todo y luego pasó a volver a poner todo y me gusta tomar mi tiempo como buena boliviana me gusta hacer las cosas con mucha calma con tranquilidad pero este vídeo no puede durar días así que ya empezamos ya mismo vamos vamos esta cesta de mimbre la utilizo cuando tengo que grabar vídeos así que recojo todo el maquillaje que necesito y me lo llevo donde grabó vídeos pero ahora voy a creo que ahora está peor no debería de tratar así a mis hijos pero my gosh este desorden me pone muy nerviosa realmente aquí voy a poner todos los productos para el rostro que sean líquidos en polvo aquí van a estar ah 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 ok creo que esto fue todo de los productos para el rostro a ver cómo le hago para bajarlo aquí voy a poner todos los productos para los labios porque esta cesta es un poquito más chiquita y los productos que tengo de los labios no son muchos así que creo que van a caer bien bueno como les dije no tenía tantos productos de labios son solamente estos pocos labiales no sé que no son pocos pero tampoco son muchos aquí voy a poner todos los productos de ojos menos las paletas que hacía un iluminador entre las sombras cesta de los ojos listo y en esta otra cesta voy a poner las paletas mis amores mis amores las cuatro cestas están llenitas de maquillaje y nomás queda mi tocador y también aquí dos cajoncitos el primero y el último y esta parte de aquí también pero creo que la situación ha mejorado más o menos que aquí todavía hay un lapicito bueno este es este lapicito de maybelline y también tenía la el maquillaje es mucho más fácil de limpiar pero te ensucian mucho las manos si los productos están sucios y además también los pinceles las brochitas están solamente quedan listos ok ahora son todas brochas o sea really really claudia really my lash glue my lash glue esa cremita y ya como ven tengo mucha organización así que siempre sé en dónde poner las cosas siempre es la misma organización en serio ay no me olvidé de esta paleta ¿por qué encuentro pedacitos de plástico? miren qué bonita esta paletita I'm back después de tres horas tuve una llamada con amigos luego cené y puedo volver a la situación que dejé aquí tengo más brochas y otros accesorios ay no quedó un eyeliner aquí quedaron aquí tengo algunos perfumes los que me regalas en hora por ejemplo simple de Giorgio Armani este de este fijador de Make Up For Ever NARS todos los organizadores tengo que lavarlos para que se quite el polvo para que estén un poco más limpiecitos ya que ven están un poco sucios y los voy también a desinfectar porque es importante desinfectar y limpiar y esterilizar todos los productos del maquillaje sobre todo los que bueno te puedes aplicar en la cara es mejor hacerlo así que hágalo si no lo hacen con el pelo recogido así puedo limpiar mejor puedo ver mejor este pelo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no entiendo por fin queda poquito mis brochas que por supuesto tengo que lavar miren que sucia están perfumes otras brochas y ya todo está limpio por lo más o menos este ensucia muchísimo seriously seriously Claudia un papelito ok ok tijeras por fin lo encontré aquí estaba y yo sé Juan yo sé que lo estás que estás viendo este video aquí está el collarcito que me regalaste ahí lo había guardado porque no sé bien dónde guardarlo un rato porque aquí lo pongo así no se mueve o si se mueve no se cae y no lo pierdo y está todo limpiecito pedacito de pegamento miren qué bonito se ve pero este tocador se ensucia rápido y con mucha frecuencia debería de ser limpiado todos los días no se me había olvidado bien todos esos productos claudius claudius estás perdiendo puntos ahora sí está limpio la verdad que podría también limpiar este cajoncito pero no sabría dónde poner todas esas cosas más y también así que de esto nos ocuparemos más tarde volviendo a la parte superior este ya lo conocen es el desinfectante detergente que utilicé para mi closet este es el vitril y es para limpiar los vidrios como esta parte esta de vidrio necesito limpiar con este ahora voy a hacer algo peligroso no lo rompí 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 entre el vidrio y la superficie de mi tocador se queda un poco de polvo porque el polvo mojado se pega a la superficie pero no importa lo que importa es que esté limpiecito aprovecho y también limpio este gran espejo ¿Ustedes qué opinan? se ve súper lindo súper súper limpio súper blanquito súper brilloso como si fuese nuevo pero en realidad tiene 5 años día número 2 ayer mientras estaba limpiando tuve otra llamada otra videollamada entonces dejé de limpiar y dije bueno lo voy a hacer mañana y mañana es hoy son las 12 y media y sí la verdad que tenía que ponerme a limpiar antes pero me maquillé me hice mi spa en casa siempre cuido mi piel entonces ahora estoy lista me cambié ¿Les gusta? ¿Les gusta? estoy con mi crop top de helados de cupcakes y ahora con tanta energía puedo volver a limpiar la situación sigue la misma pero anoche me adelanté y me puse a lavar y limpiar todos los organizadores en plástico y ahora están secos y los puedo volver a poner en mi tocador oh my gosh oh my gosh oh my gosh ay Dios mío que belleza que belleza que belleza ay que belleza te gusta la cámara te gusta la cámara mi amor mi amor mi amor ella tiene miedo del trípode de la cámara cuando grabo siempre se esconde y ahora que estamos limpiando la casa le da miedo le da miedo el ruido del aspirador así que está miedosa está miedosa está chiquitita creo que en total tengo más de 100 euros de organizadores porque uno como este cuesta más o menos 20 euros entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 sí, más o menos tengo 100 euros de organizadores no me había dado cuenta de que gasté tanto dinero en organizadores ahora que todo está limpio puedo pasar a limpiar el maquillaje porque no lo voy a guardar así de sucio el maquillaje se ensucia así rápido y para tenerlo siempre limpio debería de limpiarlo todos los días porque el polvo sombras ensucian ensucian pero es un trabajo que se debe hacer no sé qué le pasó a mi micrófono pero de repente dejó de funcionar les estaba contando que primero tengo que limpiar ese organizador que por supuesto no es para maquillaje sino para cubiertos tiene una superficie como de plástico áspero así que se ensucia mucho más y y por fin la cesta está así y pensé que me iba a demorar mucho más pero la verdad que me tomó como 15 minutitos pero ustedes lo vieron acelerado ahora lo que tengo que hacer es dividir las bases más oscuras que suelo utilizar en el verano y las bases que utilizo durante todo el año ok esas son todas mis bases que voy a guardar atrás en los organizadores blancos aquí es que tengo que separar cosas porque obviamente no lo voy a dejar así tengo que sacar todo de este organizador y volver a poner algunos productos en su lugar en este pequeño espacio voy a poner todos los correctores los que menos utilizo hasta los que más utilizo entonces abajo voy a poner los que me olvido de utilizar que no me gustan mucho pero que los tengo para cualquier ocasión y luego voy a poner los que más me gustan entonces también los pongo en orden de altura ok los correctores listo ahora puedo pasar a los bronzer los voy a poner acá este ángel lo utilicé en verano tienen que estar acá ok este también y pongo los iluminadores en polvo tengo que ponerlo exactamente en una precisa posición si no no me van a caber todos y aquí atrás están cosas de ojos así que vamos a verlo más adelante y y y y y y y